La Junta Central Electoral ha concluido el conteo manual de los votos. Si ustedes, la mayor parte de los datos lo pueden verificar si entran a la página jce.juntacentralelectoral.do.gov.do. Según estos resultados, la Junta lo que dice es lo siguiente. Gonzalo Castillo, 911.324 votos. Leonel Fernández, 884.630. Ahora, ¿qué extrañamos en esta decisión que da a conocer la Junta Central Electoral después de hacer el conteo manual de los votos? Cuando la Junta Central Electoral da a conocer este conteo, evidentemente hay una diferencia entre los votos originales, una diferencia de 1.202 votos entre el nivel manual y el nivel automatizado. Eso es lo que está reflejando. En ambos casos, el voto manual reduce los votos que tenían los candidatos en el nivel electrónico. Tenemos en el caso de Gonzalo Castillo, pasa a tener ahora, tenía en el voto automatizado 911.923 votos. En el manual tiene 911.324 votos, una diferencia de 599 votos. O sea, tiene una reducción, Gonzalo Castillo, de 599 votos. En el caso del doctor Leonel Fernández, el voto automatizado le otorgó 885.233 votos. En el voto manual son 884.630 para una reducción de 603 votos. Quiere decir eso que estamos frente a 1.202 votos que se reducen. Y esto es importante, esto es muy relevante por una razón. En el nivel, digamos, en el nivel del Congreso no cambia nada esto. Esto no va a cambiar nada, digo, en el nivel presidencial no cambia nada. ¿Por qué Gonzalo sigue estando arriba? Es decir, Gonzalo sigue estando arriba. El doctor Leonel Fernández, unos cuantos votos menos, pero sigue estando arriba. Pero podría ser significativo para las demás, digamos que para los votos en el nivel del Congreso y para el nivel municipal. Esto sí porque se supone que cuando alguien votaba, votaba en todos los niveles. No te va a votar, o sea, tú tienes que votar por todo. Si la Junta Central Electoral no está diciendo, y eso sería un elemento que habría que preguntar a la Junta, para dónde se fueron esos 1.200 votos, si los 1.200 votos se fueron para los otros tres que están ahí. Dicen algunos que no, que no se fueron, y que la Junta lo ha dicho, que no se fue, si se fue para ninguno. Lo que tengo entendido es que no se fue para ningún lado. O sea, simplemente desaparecen entonces. Si esos 1.200 votos desaparecen, 1.202 votos desaparecen, significa que desaparecerían también en la cuenta del nivel municipal y en la cuenta del Congreso. Entonces, ahí es importante, porque en el nivel presidencial no afecta. Está claro que eso no afecta. Bajaron los dos, casi en similitud de proporción, el doctor Leonel Fernández un poco más. Pero, por ejemplo, la plaza de Pedernales y de Elías Piña, yo le voy a poner que pongan la gráfica del nivel del Congreso de ambas localidades, va muy parejo. Si acaso alguna de esas mesas correspondiera a estas localidades, pues entonces habría una gran... Quítenle el título de la cosa como es para que se pueda ver. Miren, bueno, no es ahí, es en los resultados. Me lo están... Yo lo quería diferente, no esta, porque esta es la general, tiene que ser específicamente la del Senado, donde están, exacto. No, esa es... Ajá. ¿Qué comunidad es esa? ¿Qué me están abriendo? ¿Cuál están abriendo? ¿Qué provincia? Azua. Azua. Ahí la diferencia es significativa. Es Elías Piña y Pedernales, no Azua. Busquen a Elías Piña y Pedernales, porque ahí ustedes ven en el gráfico, queda claro que eso está... Uno está en el 6 y el otro está en alto mayor, lejísimo. Entonces, no influye mucho. Pero aquí sí puede. Si hacemos un acercamiento, a un acercamiento, este cual es Elías Piña, vamos a ver, acerquen, acerquen más para que podamos ver ese gráfico con cuánto la diferencia. Ustedes ven que casi están bailando ahí cabeza con cabeza. Son los dos más cercanos. Ustedes pueden entrar y hacer la verificación, porque no veo que me puedan hacer ese zoom con cierta agilidad. Son esas dos las que están más pegadas. Sería importante, entonces, que la Junta Central Electoral, y hay regidurías que ni les cuento, o a nivel de ayuntamientos. 60 votos separan a veces lo suficiente. Entonces, sería bueno saber en qué mesas fue que esos 1.200 votos que decía el nivel automatizado que estaban no están ahora. O sea, en qué mesas fue que eso se produjo. Porque teniendo eso claro, esto podría tener algún impacto, sobre todo allí donde es muy reñida la cosa. Pero bueno, en términos generales, para el nivel presidencial, obviamente, y existe un margen, obviamente eso no va a cambiar. Y lo que hizo el conteo manual es ratificar que Gonzalo Castillo ha sido electo como el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Tengo material de las universidades. Habían pedido a las universidades que estuvieran como testigos. Y bueno, según lo que decía Saladín, por ejemplo, cuando hablaba, dijo que esas cinco universidades que estuvieron haciendo, que estuvieron haciendo en cierto modo como de garantía, había sido solicitud de una de las partes. Y por el tono de su conversación, entendí que era solicitud del grupo de Leonir Fernández, cosa que tendría que verificar, pero asumo que es como decía Saladín. Vean ustedes lo que dicen estas universidades. No encontraron tampoco que hubiese grandes diferencias. O sea, que dicen que le dan el visto bueno a cómo ha sido todo lo referente al voto electrónico. Para verificar que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos finales depositados en las urnas de las mesas de votación coinciden con lo expresado en el acta final de los resultados de la mesa. Como respuesta a la solicitud, fue designado un equipo integrado por varios expertos en el área de sistemas y gestión de datos quienes realizaron sesiones de trabajo entre los días 18 y 24 de septiembre con apoyo del equipo técnico de la Junta Central Electoral generando un informe preliminar entregado al pleno de la Junta Central Electoral el día 27 de septiembre. Los resultados de la opinión profesional de las universidades fueron satisfactorios en los aspectos indagados. En adición, el informe preliminar incluyó recomendaciones de mejora que fueron objeto de consideración en una comunicación remitida a los rectores por el presidente de la Junta Central Electoral el día 1 de octubre. Los abajos firmantes en representación de nuestras instituciones y de los equipos técnicos correspondientes agradecemos la confianza de la Junta Central Electoral y la oportunidad de haber contribuido al proceso de elecciones primarias en los aspectos solicitados. Firman ingenieros José Armando Tavares, Rolando Guzmán, Alfredo de la Cruz y Julio Amado Castaño. Edith Febles, la cosa como es. Entonces, los rectores de la universidad le están dando el visto bueno. Todo está, de alguna manera, cuando uno ve el escenario tal como se presenta es obvio que la situación del doctor Leonor Fernández es muy estrecho el margen que tiene de cualquier tipo de debate, de cualquier tipo de discusión o de cualquier tipo, digamos, de verificación o de hacer valer nada más. Este proceso comenzó así desde que terminó el proceso la misma noche. Ellos dijeron, nosotros no aceptamos esos resultados. Hubo un gran fraude. Han dado diferentes versiones. Según lo que yo tengo entendido, el grupo del doctor Leonor Fernández se prepara para presentar nuevas pruebas. O sea, no se sienten conformes, no van a dar su brazo a torcer por el hecho de que esto hoy, eso es lo que tengo entendido, que tienen pruebas o que dicen tener lo que ellos llaman pruebas, porque una cosa es que tú tengas pruebas y otras cosas, que tú pienses que tienes pruebas y otras cosas es que al final eso realmente constituye una prueba. Entonces, ellos dicen que tienen los elementos que eventualmente serían pruebas de que se les ha hecho un fraude. O sea, de alguna manera existe una idea conjunta de ese equipo que le acompaña de que aquí se ha cometido un fraude. Pero cuando uno ve lo que ha pasado hasta ahora y revisa todo lo que ha sido el sistema, la respuesta de la misma Junta Central Electoral, el tema del conteo manual, el tema ahora de las universidades, lo de los obispos, que aunque no dicen que están bien lo que dicen los señores, que estén tranquilos, ya de esto vamos a dejarlo así. Eso es lo que dicen los obispos, básicamente. Vamos a dejar esto así porque uno tiene que estar tranquilo, porque yo no quiero más. Eso es como las madres que resuelven los problemas con los hijos, el hijo le da un cocotazo a uno y el hombre, ay muchachón, que olvídate de eso, que eso pasó, eso es cosa de hermano. Entonces, eso más o menos, lo que yo entendí de ese comunicado es que no es para nada crítico con nada de lo que pasó. Ahora, lo que evidentemente está es que esto debe ser una señal de alerta. Lo que ha pasado ahora con toda esta diatriba, todo este conflicto, todo este gasto de energías sociales, esto que supone para el país de alguna manera un gasto en todas las variables, un nivel de incertidumbre, porque desde las personas que tienen intereses que esto les beneficia, porque hay, por ejemplo, empresarios que apuestan a un candidato como el que apuesta en una gallera y han salido, o sea, que meten dinero a una candidatura contando con, porque eso no es un gasto, es una inversión. Dice, bueno, yo meto tanto y voy a sacar tanto. Y esa gente está, ya ustedes saben, así, mordiéndose las uñas, porque es como cuando hay cualquier tipo, un juego de uno de esos equipos norteamericanos, si usted apuesta a uno y se le apuñó el otro o el uno y la diferencia de dos votos. Dice, mi madre, por dos votos perdí tantos millones. Hay gente que esa es su afectación, lo que puso. Hay otros que su afectación es el poder, me van a nombrar, yo voy a ser ministro de tal cosa y se fajaron a luchar. Hay otros que dentro del partido rompieron y dijeron, bueno, yo voy a trabajar con este hombre, aunque sé que tengo la tiria del otro lado, porque en este momento el que trabajaba para un lado o para el otro se la estaba jugando y hay gente que ustedes saben que juega con el que piensa que va a ganar y dice, le va a venir y dice, ¿quién es que va a ganar aquí? Y entonces, con ese apuesta y ese tipo de gente se queda defraudada, se apostó a lo que se entiende ha perdido y obviamente el PLD ha mostrado que son sectarios dentro de ellos mismos, o sea, que la gente que era del doctor Leonel Fernández se la tenía fea dentro del Estado, en los puestos, viene una purga importante de aquellos que tienen en niveles medios, o aquellos que se pudo descubrir por alguna intuición que votó contrario, porque los que se descubrieron o dieron el pecho y dieron, sí, yo apoyo al doctor Leonel Fernández, lo sacaron, fueron sacando mucha gente, a mí yo le dije que me llamó un viceministro con eso, y eso lo que te indica es en ciertos niveles que hay una profunda inequidad, en este caso afecta a alguien que ha sido parte de esas estructuras, que es el doctor Leonel Fernández y todo su grupo, pero digamos que ellos en cierto modo fueron menos drásticos, porque se pelearon con Danilo Medina en algunos momentos con esa tendencia, pero los niveles de crisis interna que tenían de hastío entre ellos no había llegado a lo que llegó ahora, o sea, ahora tienen una tirria que se nota, y eso afecta la vida de las personas, entonces yo digo bueno, esas gentes que apostaron que metieron dinero, esos otros que estaban ahí acechando a ver quién gana, esos que tenían un cargo público y dejaron notar que simpatizaban por otra corriente, esa gente sabe que viene una porca segurito, ahora más tranquila porque vienen las elecciones, pero después es un limpio, ¿quién piensa como yo? Los que piensen como yo, prepárense que eso está en el barco, todo lo demás está fuera, ahora bien, la gran pérdida es para este pueblo, para este país, para el pueblo dominicano, el pueblo dominicano es que paga esa cuenta, paga esa cuenta, la gran pérdida es para los días y las horas pasadas, la gran pérdida es para las tensiones que se acumulan y en cierto modo para la incertidumbre que esto depara al futuro, hoy a estas alturas la Junta Central Electoral va a tener que ser un trabajo, va a tener, porque no es una cuestión de fe, como dicen los obispos, de que creo en ellos, como creo en Dios, no, no, ellos van a tener que ser bien explícitos, la Junta Central Electoral ha dicho, estamos abiertos, seguir con esa actitud de explicar bien, a mí por ejemplo hay algunas cosas que me interesaría saber de este proceso, entiendo que obviamente se irán subiendo los datos a medida que pasen las horas y tendremos, y ellos están trabajando bajo mucha presión, pero por ejemplo, saber cómo se votó a nivel provincial en cada, presidencial en cada provincia, todo eso es importante, vi a última hora que al director de informática de la Junta Central Electoral, lo traía un periódico, creo, no sé si, el periódico El Día me parece, que la casa de él llegaron unos sujetos extraños a intimidar o acosar en unos motores, a la casa del director de informática de la Junta Central Electoral, señor García, yo recuerdo a García de cuando lo llevaron a la Junta, porque en ese momento yo estaba en el Caribe y cubría fuente de la Junta Central Electoral y fue con todo el respaldo de ser un profesional que actuaba con transparencia, García en la Junta era una, de alguna manera era una garantía en aquella época, se hablaba de él como el signo de que ahí no hay comisión de actos delictuosos, fue fruto de un diálogo que surgió su nominación, posteriormente él salió de la Junta y ahora vi que está de nuevo y ha sido, y lamento si está en ese nivel de presión, evidentemente la Junta tiene que tomar decisiones en ese sentido y a nadie que se aloque porque no es que el mundo se acabó, hay más después de aquí, no se ha acabado, yo tengo otros asuntos a propósito de que el mundo no termina con esta gente, voy a ir a la pausa y cuando regrese les hablo de eso. y y y y y y y